La Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional ya prepara su siguiente torneo con 40 equipos entre femeniles y varoniles, teniendo programado su inicio para el mes de septiembre. Ya son detalles los que estamos manejando, sí también tomando en cuenta todo lo que es la pandemia, de hecho nos ha postergado el torneo, estaba para iniciar en julio en estas fechas, después recorrimos agosto y la última junta decidimos que fuera en septiembre. En septiembre ya nada más falta detallar si inicios, mediados o finales. Tomando en cuenta la importancia de los aficionados, se espera contar con su presencia en las gradas. Nuestra idea principal es iniciar con gente, que haya gente en las gradas, aunque sea con medidas de seguridad, pero sabemos que también vienen tiempos muy complicados, entonces siempre va a estar primero la seguridad de la gente. De los 20 equipos varoniles y 20 femeniles, Durango Capital tendrá representación con dos en cada rama. En Diablos y Mega, en lo que es la rama varonil, está la familia Mercado, en este caso Hugo, Hugo Mercado que es la persona que siempre nos ha respaldado, es parte también del proyecto de lo que es Liga Nacional, una persona que siempre ha apoyado el deporte duranguense. Él es dueño de franquicia, Hugo, que en este caso su franquicia por el femenil ahora llegaron a un acuerdo con lo que es Cefofut Pro. Ellos serían los que representan a Durango con la franquicia de Mega como parte de la rama femenil. La otra franquicia aquí es Durango, solo podemos tener dos franquicias como capital. La otra la maneja Diablos con el varonil y femenil. A pesar de que el estado de Chihuahua no tendrá participación en este torneo, la Liga Nacional de Fútbol Barbas Profesional continúa en crecimiento, teniendo gran demanda en el centro del país. Ahorita manejamos tres zonas en lo que es tanto varonil como femenil. Estamos en pláticas con Chihuahua, que se creó la Liga de Chihuahua Profesional, pero exclusivamente de Chihuahua. Son nueve equipos varoniles, nueve femeniles. Con el deseo de que se integraran, al parecer ellos van solos, muy respetable también. También no tenemos equipos de Chihuahua en ese sentido por eso, porque creamos su propia organización. Y en el centro ha sido tanta la demanda que posiblemente se dividan dos zonas, una que es centro y otra metropolitana. Entonces todo eso también veremos, pero de entrada te hablo de que están 20 equipos varoniles y 20 femeniles. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.